Estad de France, Gales contra Eslovaquia. ¿Cómo están amigos? Patricio Yáñez y Fernando Solavarrieta los invitan a todos ustedes a vibrar con este tremendo partido. ¿Cómo estás Fernando? Un placer de saludarte. Tengo mucha fe en este partido. Pato, ¿para ti quién va a ser la figura hoy? Yo me la juego por el eslovaco Hamsik. Es uno de los jugadores más productivos de su equipo. Un mediocampista ofensivo con mucha llegada. Siempre aporta goles decisivos. Creo que hoy puede ser una pieza fundamental para lograr la victoria. Sí, 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 Patito. Es evidente que todas las miradas van a estar puestas sobre él. Abre muy bien la defensa con este pase. Viene con pelotas dominadas y la pica. ¡Ubocán! 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 Demasiada cautela, ninguno arriesga. Pero esto recién empieza. Y Boscán Están manejando bien la pelota Aunque sin llegadas por ahora Vamos y pase despacio Por arriba de todos Es un partido tan trabado En el medio terreno Que apenas hay oportunidades De llegar al arco rival Boscán Y la devuelta al centro ¡Qué gran paso! A ver qué hace ahora Atención La intenta de volea El balón se fue muy desviado Estaba solo frente al arco Solo Cualquiera de nosotros Podría haber marcado ese tanto Boscán Boscán Es bueno el avance Jugó al límite Pero estaba perfectamente habilitado Cuando recibe el balón El balón se fue muy desviado El balón se fue muy desviado El balón se fue muy desviado Skertel Pudokan Tiene un pase largo al espacio Pelota rechazada con dureza Gramsci Gran pase, tiene que ser gol Ah no, por favor Así, imposible Va a ser muy difícil que pueda parar este hombre Rápido, habilidoso Y siempre en cara para poder rematarlo Así y todo, esta vez No alcanzó para marcar el gol Skertel Pudokan Skertel El balón va hacia el otro lado Abre el juego para el otro lado Manos largos por arriba Gran corte, intercepta y cana el balón Amsi, pasa limpia Intenta un pase al pasillo Uy, 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 si pasaba Menos mal que el defensor le metió el cuerpo Porque si no Abre el juego y lateraliza el ataque Pase largo el pasillo Amigos, nos vamos a descansar Este equipo marcó el ritmo del partido Y sus jugadores se entendieron muy bien Casi, casi como nosotros, Fernando El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Todo listo Complemento en marcha Gales tiene una mínima ventaja Por ahora estamos 1 a 0 Juega la pelota y la pica La liga larga para alejar el perigo Skertel Hugo Can Gran corrida por la derecha Buscará el centro Dale Buen ataque por la izquierda Pero no la acompaña nadie Skertel Hugo Can Ok Pase otra vez de la defensa Muy bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de remate Busca un compañero Linda pelota La recibe Esto puede ser Hansi Otro pelotazo hacia adelante Va con todo a trabar abajo No hay falta Escertel Hugo Can Hansi Mirado que esto es muy buena Hansi Qué gran pase Qué buena frota la pusieron No, así es imposible Centro muy defectuoso La va a meter al área Aleja el peligro Por el momento Va a rematar Gol Señoras y señores Golazo Aumentan de nuevo su ventaja En el marcador Lo que acaba de hacer ese arquero Es una verdadera vergüenza Fernando Es terrible La confusión en la defensa No se ponen de acuerdo En cómo salir a marcar ¡Gracias! ... El encuentro está 2-0. El 1-0 es una diferencia... ...casi el segundo gol les dio... ...muchísimo más confianza. Firme la defensa otra vez. Hugo Can Dale tiene un pase largo al espacio firme la defensa despeja el balón Hugo Can llegamos a la media hora del complemento Hugo Can y siguen chocando contra la muralla así va a estar difícil cabros pelotazo largo hacia el córner se reanuda el juego con saque de costado Paul, sí señores, tiro libre Hansi cómo sacó esa pelota resolvió muy bien por seguridad no fue nada fácil una gran atajada hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora la juega hacia adelante Hansi otra vez firme la defensa hoy están aceitaditos pase largo el vacío no fue mala la idea pero no llegó nadie Hugo Can firme la defensa otra vez bien jugada hacia la esquina Hansi y siguen chocando contra la muralla así va a estar difícil cabros y eso qué fue exige una explicación como Condorito Skertel Hugo Can hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora dos minutos más de tiempo agregado dos minutos más de tiempo agregado intenta un pase al vacío muy buen control señoras y señores pitazo del árbitro final del partido una actuación fantástica de los jugadores que hoy se esforzaron al máximo señoras y señores el duro trabajo en los entrenamientos dio sus frutos y lograron una victoria enorme ¡Gracias!